La Día de la Vida La Día de la Vida La Día de la Vida ¿Qué es eso? ¿Quién es lo que te pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Y qué es lo que te pasa? ¿Y acá estás bien? ¿De razón? ¿Ahora, por qué? Sí, ¿estas dinero? ¿Cómo estás? Son deencia del Perón. Sí, ese es el Perón. Nos estamos en los derechos. Nuestro. Sébastco todos a ella. Yo estoy en los derechos. De acuerdo con los derechos. No, que. Si, si se lee. Te voy a una amiga. Venga la casa para la casa de una casa de casa. No le derrame. No le derrame. Si no le derrame, nos quiera volar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que hicimos? Pero si se asa me, tú no la has sido. Pero si se asa me la, tú no la has sido. Por eso ella es una mujer, se salga a las muchas veces. El Señor nos ha hecho a mí. Si, si se ha dicho a mi, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Quién es la pena? Ok, es bueno. ¿Qué es lo que hacemos para la vida? ¿Quién me ha dado a la vida? Nosotros mismos hemos jugado. Nosotros hemos jugado a la vida. Nosotros hemos jugado a la vida. Nosotros podemos hacer un hijo. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿No hay que escribir? ¿No hay que escribir? ¿No hay que escribir? Sí, eso es lo que. No hay que escribir. No hay nada, no hay nada. ¡Vamos! 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 ¿Vamos? ¡Vamos, dava! ¡Vamos! ¡Vamos, tava! ¡Vamos! ¿Chovamos de kapa algo? ¿ mole fue? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Adiós Nene 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 Súbate Tú subes la colis Nene 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 Submes Nene 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 Europé Nene Nene ¡No! Esto es todo, lo digo, y hay más bueno. ¿Has ya? ¿Y a las haces? No, 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 no. Pero todo el mundo puede saber. Pero todo el mundo puede saber en sus discos. ¿Quién es la verdad? y 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